¡Hala! ¡Un martillo bebé! ¡Eh! ¡Vamos a jugar! Ok, pero no vayas a correr ¡La, la, 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 la! ¡Marcianito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ay, mi siente! ¡Ay, Marcianito! Te voy a curar, pero antes te tienes que bañar ¡Estás cochino! Un poco de champú Vamos a quitarte esto ¡Ay, tengo frío! Les sellamos las pompitas ¡Ah! Las patitas ¡Ah! ¡Me haces cosquillas! ¡Y ahora sí! ¡A bañar! ¡Está frío! ¡Listo! ¡Como nuevo! Ahora, arreglarte tus dientitos Di A A Uno Dos Tres Y cuatro ¡Listo! ¡Hola! ¡Qué guapetón! Y recuerden, no corren con martillos ¡Jejeje! ¡Fin! Gracias por ver el video.